Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa y antes de decirte que te suscribas, que le des like, que compartas, que ya te lo he dicho, pues quiero decirte que feliz año nuevo, que espero que estés pasando unas fiestas increíbles junto a los tuyos y que ya estoy de vuelta, que ya estoy de vuelta y que hoy os traigo vídeo de todas mis compritas del 2021, como ya habéis visto, que lo pone además en la deuda. En la descripción, creo que os lo he dicho en la intro, estoy espesa, perdonadme, y yo sé que tengo, que hoy probablemente pues hubiese caído mejor el vídeo de mis favoritos de 2021, que lo voy a hacer, que me lo habéis pedido, que no os preocupéis, pero estoy, tengo así de vídeos que grabar, tengo que grabaros una colaboración con unos productos que me han llegado, que las que me seguís por Instagram ya los habéis visto, porque os lo he enseñado un poquillo por allí, te lo voy a dejar por aquí y te lo voy a dejar, lo tienes siempre en la cajita de descripción para que te vayas para allá a seguirme, porque no cuesta nada y te enteras de las cositas por un pelín antes, no de todas, pero de algunas, un pelín antes que por aquí, tengo muchos vídeos que haceros, no sé si esta semana os traeré tres para compensaros la semana pasada, no lo sé, pero que os voy a enseñar las compritas que he hecho, antes de que se acabase el año. Bueno, en estas vacaciones estuve un día por ahí de centros comerciales de compritas y no tenía pensado de entrar en primor, en primar, en primar no, en primar no entré, no entré en primar, porque no necesitaba nada, pero lo vi y dije, estará mi ambientador favorito aquí, ya que al primar que voy siempre, el mío, el de toda la vida, el de Badajoz, hace ya dos veces que no lo encuentro, voy a entrar en un momento así de correprisas, uno, dos, tres, y porque no había más, si llega a haber más, me traigo muchos más, ya sabéis que es el Fresh Linen, Fresh Linen, este, este que huele a casa, este que huele elegante, este que huele sutil, a ver, deciros, os lo digo siempre, 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 no es un olor potente, no es un olor que tú abras la puerta de casa y lo notes, sobre todo yo lo tengo siempre en mi habitación, me gusta, paso aquí muchas horas, entre que grabo, me maquillo, me hago la rutina, duermo, me pongo con el ordenador, no me gustan esos olores tan cargantes, es un olor que es muy fino, de vez en cuando te da una ráfaga, cuando abres las ventanas lo sientes, cuando pasas por el lado, como os digo, es un olor muy sutil, pero es muy elegante, muy fino, lo que os digo, que huele a casa de cercambola, yo me imagino la casa de cercambola oliendo a esto, son 100 mililitros y me encanta, sé que algunas de vosotras lo habéis comprado y alguien me dijo, y sabes que casi no huele, no es un ambientador como los de Fruit Company, no es un ambientador como estos de Mercadona, de frambuesa, de bambú, no, 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 es un ambientador que huele sutil, huele, pero muy fino y muy sutil, a mí me encanta y si os gustan ese tipo de olores, pues os lo recomiendo, que se me cae, por lo que me hacía falta, que se me rompiese, me puede dar algo, y ya que pasaba a por eso, pues vi este gorrito monísimo, yo siempre los uso muchísimo, porque que me lavo el pelo y no me apetece alisármelo, ya sabéis que se me queda como el león de la metro, por un gorro que me casco, que tengo canas y no me ha dado tiempo a teñirme, por un gorro que me casco, que tengo el pelo sucillo, que no me ha dado tiempo y tengo canas, por gorro que te crío, que tengo frío, por gorro que te crío, además yo padezco mucho, cuando hace muchísimo frío, me duelen un montón los oídos, pero muchísimo sufro un montón, así que normalmente siempre llevo gorrito y siempre lo suelo llevar con las dos orejitas, estas las dos bolitas que me encantan, cuatro euros, ahí lo veis un tono más marroncito nude, en realidad es un rosa así empolvado, pero lleva los hilitos en un tono marrón y por eso quizá con las luces, con los focos y tal, se aprecie ese marroncito, pero es precioso, súper calentito y que por cuatro euros, pues muy apañado, esas fueron las cositas que cogí en primar, luego estuve un día en mi pueblo, solo hay mercadona y clarel, me refiero así de cosas de potingueo, y una tarde estaba aburría y me fui a dar una vuelta a clarel y cogí muy poquinas cosas, aquí no me falta nada Isa, no me falta nada, solo cogí yo estas tres cosas, pues creo que sí, vi la brocha de Essence de la colección Coffee to Glow, esta salió no hace mucho, esta ya la tengo, la sacan en todas, en todas las colecciones, simplemente de distinto color, en la que uso muchísimo para el iluminador, la verdad es que son súper suavecitas, se comportan muy bien, a mí las brochas de Essence me gustan bastante, tienen un precio, esta creo que era tres y poquito, así que genial, lo que os digo, es la misma de siempre, otras veces son rosas con la virola dorada, esta a veces es marrón, porque es la Coffee, que se comporta muy bien y que brochas, si eres un poco cochina como yo, que tardas en lavarla, siempre son pocas, así que por ahí, luego cogí, yo me da la sensación, tengo la sensación que me falta algo, tengo la sensación que me falta algo, no sé por qué, no lo sé, bueno, si saldrá por las bolsitas, porque no he tocado nada, luego vi el stand de los esmaltes estos, creo que la marca es Hybrid, los he visto muchas veces, sé que Primor tiene el stand, pero vamos, que no los había probado, lo vi allí, un poco aburrimiento, un poco ganas de probarlo, un poco no había probado esta marca, pues venga, son 5 mililitros, cogí este tono, que es el 354 True Teal, y nada, pues a ver qué tal se comportan, simplemente me apetece también probar, ya sabéis que ahora mismo, mis favoritos, sin ningún tipo de duda, son los esmaltes semipermanentes de Madame Glam, hice una colaboración con ellos, y de verdad, en todos mis años, que llevo trabajando con esmaltes semipermanentes, jamás, y os prometo que he trabajado marcas de alta gama, marcas con mucho renombre, marcas muy potentes en el mundo de la manicura, y os prometo que como Madame Glam, el brillo que tiene, el acabado que tiene, ninguna, pero bueno, quería darle una oportunidad, son 6,95, creo recordar que es el precio, está bastante bien, y a ver qué tal se comporta, porque muchas veces también me preguntáis, Isa, qué marcas me recomiendas, Isa, alguna marca que tenga a mano, como os digo, no la había probado, ya que es una marca que está al alcance de todo el mundo, porque está en Primor, pues es muy fácil de cualquier día o cualquier pedido, yo entiendo que Madame Glam, pues si no estás muy acostumbrado, que yo sé que muchas de vosotras me escribís, yo es que no soy mucho de comprar por internet, yo es que prefiero tienda física, pues bueno, ha sido el motivo para daros un poco, bueno, para probar yo también, y para daros un poquito más de opciones, y luego me cogí este iluminador, es de Vivo, es un Godet, no viene, creo que lo había, miré así un poquito por encima, y creo que lo había también con packaging, era un pelín más caro, no me la jugaba, porque no había tester en Clarel, por lo menos en mi pueblo no hay tester, cosa que yo no entiendo, y las chicas tampoco, me lo dijeron, digo, si es que hay ya en todos sitios, así que no me la jugaba, me lo cogí, es el tono, os lo digo ahora mismo, es de la colección Million Dollar, y es el tono 2, es una verdadera pasada, ahora me arrepiento de no haberme cogido, porque, fijaros esto así, me arrepiento de no haberme cogido, el que viene con packaging, solo se podrá poner, ya investigaréis, súper bonito, pero súper bonito, voy a ver si podéis ver con los focos, me encanta, me encanta, tiene un poquito, un poquito, un poquito de shimmer, casi inapreciable, que para mí lo tolero bastante bien, hasta este punto creo que sí que lo puedo tolerar, porque la verdad es que es precioso, es casi inapreciable, si no le metes el flash, no se aprecia, y aún metiéndole el flash, poquito, así que estoy encantada, voy a mirar, ¿sabéis? si hay, si Vivo tiene paletas para customizar, o informarme, porfa, porque de verdad es que lo desconozco, echaré un vistacillo, porque, o alguna paleta de estas de, que vienen de rostro, vienen, que vienen cuatro, no lo sé, es que me da la sensación, por como es el Godet, creo que puede ser de una paleta de estas de rostro, que vienen las típicas cuatro, iluminador, colorete, bronceador, en fin, que no lo sé, que me lo digáis, pero vamos, que si no, pues aquí sé que se me queda, que tampoco me importa, lo guardo en la cajita a la ISA, está limpiado en el pijama, y luego me regalaron, esta mascarilla monodosis de Bonté, la verdad es que Bonté es una marca, de la que ya os hablaré, para cabellos teñidos, y la verdad es que bastante bien, luego estuve en Druni, y cogí, nada, unas cuantas de cositas, cogí esta mascarilla de Tissou, es de Sense, es de Sandía, la cogí con la intención de que no me había llevado ninguna, y dije, bueno, ISA, pues mira, llévatela, y te haces un día una buena rutina, de verdad, no me ha apetecido, he estado vaga, 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 me he hecho la rutina mínima, he estado relajada, he estado sin hacer ni el huevo, he estado desconectando, no es que no tuviera ganas de nada, es que tenía ganas de estar, pues eso, sin hacer nada, así que ni para esto, con lo que soy yo, he tenido tiempo, no me importa, se viene para casa, la utilizaré, y os contaré, en productos terminados, luego me cogí también, me hacía falta las cintas para las bandas, para hacerme la rutina de skin, que se me habían roto unas cuantas, siempre, esto también siempre es poco, y me cogí esta, la he sacado ya, porque con estas uñas que me he puesto, es un poco complicado, la rosalía, luego me lo decís, tenía que probar, ¿me voy de un lado a otro? Pues sí, no pasa nada, tenía que probar un producto nuevo de poligel, poligel, que me había llegado de Aliexpress, para contaros, que me lo pedís también un montón de veces, y pues ya que me las hacía, pues he dicho, pues Isaya, que te las hace, pues háztelas largas, para que cuando te rasques la nariz, pues al mismo tiempo, te rasques el cerebro, así que, uñacas, liten up, y es, me costó un euro con 95, un pelín más cara de lo que yo suelo pagar en Primor, por ella, se lo pagan un euro, un euro cincuenta, pero la verdad es que la calidad, se nota muchísimo, pero muchísimo, esos cincuenta, sesenta céntimos más, merecen la pena, porque se nota, se nota, son más gorditas, se ven de mejor calidad, así que, por ahí. Luego me cogí, en Druni también, de Maiko, este pincel, para el corrector, ya sabéis que, las brochas y los pinceles de Maiko, me encantan, me encantan, creo que tienen una calidad increíble, y me quiero hacer, poquito a poco, con toda la colección. Una vez que los he probado, no me parecen caros, pero tampoco son especialmente baratos, creo que están justo precio, para lo que son, incluso, una vez probados, si me pidiesen un pelín más, no me importaría pagarlos, porque la verdad es que son una maravilla, como os digo, me voy a hacer con todos, de hecho, ahora mismo estoy esperando un pedido, que lo veréis ya, a finales de, los juntaré con más cositas, porque vienen muy poquitas, de Primor, y he pedido otras dos de rostro. Esta, como os digo, es para el corrector, tiene esa formita, biselada, así, por los dos sitios, es la misma que la que tengo, 1001, esta es la 10011, la 1001 es de rostro, como os digo, es exactamente la misma forma, pero en chiquitita, y me flipa, me flipa, así que dije, Isa, cógetela también, creo que no llegaba a 7 euros, y pues encanta, no la voy ya a guardar, porque se va a su sitio. Y luego, pues como no tengo coloretes, porque no tengo coloretes, no tengo coloretes, no tengo, me doy así, para ponerme sonrojadas las mejillas, pues vi este, que estaba con un súper descuentazo, solo quedaba este, me refiero, había dos, y el mismo tono, los dos, de Revolution, es el Love Struck, y pues me imagino que ese será el tono, porque no le veo otra cosa, no sé cuál es su precio original, pero creo que estaba a, pues no lo voy a poder abrir, porque no me he traído nada, pues no, no lo voy a poder abrir, con estas uñas menos, porque viene precintado, creo que estaba a 2,79, una cosita así, me pareció súper mono, como veis, no lo he probado todavía, lo tenía todo aquí reservadito, para enseñároslo, y nada, pues que os iré contando, por el precio que tenía, no sé cuánto es su precio original, pero vamos, que estaba allí en un stand, de súper descuentazos, y para mi casa que se vino, pues para que no me falten coloretes, y por último, vamos a, vamos a la chicha, vamos a la chicha, vosotras sabéis que Kiko, ahora mismo, en este momento, cuando estoy subiendo este vídeo, todavía tenéis, no sé ya lo que quedará, porque hemos arrasado, pero hemos arrasado, pues Kiko está al 30, al 50 y al 70%, y alguna brujilla, que tengo por aquí escondía, pues me avisa, y justo, oye, es que parece, es que parece que es el óleo, justo, yo estoy en un pueblo, no tengo de nada, pues justo el único día, que me he ido, de centros comerciales, y de tiendeo, estando en el centro comercial, me escribió, Kiko tiene un 30 y un 50, me dijo un 30 y un 50, yo no iba a traer a Kiko, pero al decirme eso, pues no me quedaron más narizas, dices, entré, y mi sorpresa fue, que también tenían un 70, tengo dos bolsas, porque fue de dos compras, una la hice allí, y otra la hice, el mismo día, que volví, o sea, el mismo día 31, no digo más, por eso todavía he entrado, en compras del 2021, os voy a enseñar, lo primero, que cogí, que fue, cuando estuve, en, en mi pueblo, y mira, tengo aquí el ticket, este sí os voy a poder decir, el precio, una de las cositas, que me cogí, fueron, las sombras, tenéis un vídeo, de mis favoritos, de Kiko, lo voy a dejar, por la cajita, de descripción, el enlace, y estas sombras, dúo, de la colección, Precious Ritual, son una verdadera pasada, son preciosas, de verdad, que es que me parecen, una maravilla, yo la primera, que compré en su día, la compré, por 5 euros, que también tenía, descuento, y ahora mismo, estaban a 2,99, con lo cual, me traje el tono, 02, que no lo tenía, y me traje, el 04, que es el mismo que tengo, para tenerlo, de reposición, porque estoy dando un uso, pero le estoy dando un uso, y dije, pues bueno, tráetelo, y así ya tienes, para que no se te gaste, sabéis que por un lado, viene, con el, primer, para sombras, con la prebase, para sombras, y por el otro lado, tienes lo que es, lo he hecho al revés, pero bueno, tienes lo que es, la sombra en stick, se comporta súper bien, se trabaja súper bien, es súper fácil de difuminar, de verdad, que, os iba a decir, por 5 euros, ya me parece, una gangaza, pues imaginaros, por 3, así que eso fue, lo primero que cogí, luego, alguna de vosotras, ahora no recuerdo bien, en ese vídeo, de mis favoritos de Kiko, os dije, que si teníais, alguna recomendación, que por favor, me la dijerais, y alguna de vosotras, como os digo, no recuerdo ahora mismo, sois tantas, me dijo, que tenía que probar, la prebase, para labios, del lineal fijo, es, nude blue, lip base, y nada, pues aquí está, esta sí que os tengo que decir, que no estaba, no tenía descuento, pero bueno, como me la habíais recomendado vosotras, dije, me la llevo, yo le hago caso a mis niñas, así que, por aquí la tengo, creo que el precio eran, 5,95, una cosita así, y por último, de la colección, mood boss, me traje, me lo traje equivocado, pensaba que me traía, estaba todo en una mesa, estaba todo, así un poco, revuelto, y yo, testé, un colorete, y cuando lo cogí, de donde estaban, pues no cogí lo que era, como os digo, pensé que era un colorete, al final, es unos polvos, un bronceador mate, y encima me traje, el tono, 0,1, con lo cual, solo hay el 0,1, y el 0,2, con lo cual, de bronceador, ni de papa, me vale, pero sabéis, de lo que sí que me vale, pues para sellar, porque los he probado, para sellar, me dan, un toquecillo, diferente, y de verdad, que queda, sobre todo, cuando no quiero aplicarme, nada, no quiero aplicarme base, no quiero aplicarme, baby cream, no quiero aplicarme nada, pero sí que me aplico, mi protector solar, como yo tengo la piel, un pelín, bastante grasa, pues aunque el protector solar, sea, con acabado mate, pero siempre, cuando llevo una horita, o una cosita así, pues me empiezan a salir, una mijilla de brillos, por aquí, pues yo probaba, a darme un toquecillo, con esto, porque digo, Isa, los tengo que aprovechar, como bien, porque me da, un toquecillo, al rostro, y encima, pues me matifica, muy bien, me sella ahí, muy bien, para que, los brillos, que estoy encantada, de haberme equivocado, son finos, son bonitos, llevan, como veis, dos tonitos, que me encantan, que al principio, me disgusté un poco, porque dije, jo, me he equivocado, jo, bueno, pues todas estas cositas, dos sombras, la prebase de labios, y el bronceador mate, fueron, os lo digo, gangaza, 16,09, ahí es, nada, bueno, pues como yo no me había quedado con ganas, como ese día, no había comprado, todo lo que quería, porque iba con las niñas, iba con prisa, estaban agobiadas las muy pobres, que yo lo entiendo, es un rollo, entrar con mamá, a mirar potingues, la mayor empieza otra vez, otra vez, quédate aquí, aquí a vivir, y diles que te pongan una cama, pues el mismo día que vine, pues que me fui, llegué a casa a la una, y les dije, quedaros aquí, échanos siesta, que esta tía se va, y me fui a Kiko, pues aquí, empecé a bichear, a ver que estaba, de rebajas, y una de las cositas, que cogí, fue el esfoliante corporal, Precious Ritual, mirad, mirad, son 250 gramos, me lo enseñó la chica, tenían uno allí, para verlo, que textura, con aceititos, que olor, que grano, o sea, una verdadera maravilla, el packaging, me parece, lo más lujoso, del mundo entero, creo recordar, que su precio, original, me dijo que eran, 16 y pico, ahora os digo, por cuánto me traje yo, cuánto fue, el total, bueno, pues por ahí, no lo voy a abrir, me vais a disculpar, pero tengo, un montón de foliantes en uso, y lo quiero reservar, un poquito, porque no quiero, que, pues tener, que gastarlo, por obligación, quiero tenerlo ahí, reservadito, así que, nada, luego me cogí, que más me cogí, Isa, vale, luego estaba también, con un súper descuentazo, el bálsamo, desmaquillante, de la colección, Mood Boss, también me salió, súper, 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 baratito, no lo he probado, este sí que no vi tester, pero me dijo la chica, llévatelo, es muy chiquitito, son 30 mililitros, pero bueno, me dijo la chica, por el precio que tiene, que se queda, llévatelo, porque merece muchísimo la pena, ya os contaré, pues 30 mililitros, a su precio original, pues a lo mejor, no me lo hubiese traído, pero, al precio que tenía, pues sí, estoy viendo, no veo, no veo, es que no veo, un pimiento, os iré contando, sobre todos estos productos, os iré hablando, si creo que alguno, merece la pena, os lo sacaré, en favoritos, os sacaré, en un vídeo, que haga, cualquier cosilla, os lo digo, antes y con antes, pero ya os digo, son colecciones, ahora mismo, que van a retirar, son colecciones, que están con un descuentazo, increíble, y no sé yo, si os esperáis, a que yo os diga, qué tal, pues, no sé si llegaréis, a buscarlo, de la colección, Charming Escape, creo que se dice, así, ya tengo, un colorete, que me encanta, y me traje, otro tono, este es el tono, 01, terracota, y me encanta, me encanta, porque es un tono así, marroncito, dorado, se quedaba, súper bien de precio, así que, otro colorete de Kiko, para la colección, os lo enseñé también, en ese vídeo, de favoritos, el otro tono que tengo, y es que es tan bonito, queda, en la mejilla, tan ideal, son un pelín, no son mates, son un pelín, un pelín satinado, y me gustan, un montón, luego, por aquí, y de la colección, Lost in a Malfit, ya me conocéis, no me riñáis, y no sé pronunciar, de esta colección, que la verdad, es que a mí, no me costa, yo no la he visto, vi estas sombras, en crema, se quedaban también, súper bien de precio, yo me cogí, esta marroncita, había tester, la, su HE, y la verdad, es que es súper, súper, súper bonita, me apetecía, tenerla, a ver qué tal, se comportan, ya os digo, que me quiero hacer, sobre todo, en rebajas, y con estos descuentos, porque es que merece, muchísimo la pena, me quiero hacer, con varias cositas, de Kiko, porque de verdad, las he descubierto, y me parecen, unos productazos, increíbles, la culpa la tenéis vosotras, por cierto, y luego, de la colección, Magical Holiday, me cogí, otra sombrita, esta es, el 03, os la voy a enseñar, no me digáis que no, es bonita, o sea, por favor, por favor, qué cosa, más ideal, es una preciosidad, la pude swashear, también, ya la iréis viendo, os iré diciendo, cositas, os iré hablando, por lo que os digo, cositas que me gusten, haré un próximo, a lo mejor, favoritos de Kiko, para febrero, una cosita así, y luego, esta fue la compra, recapitulemos, para que no perdamos nada, colorete, sombra en crema, sombra Magical Holiday, desmaquillante, bálsamo desmaquillante, y esfoliante corporal, todo esto fue, darme un segundito, como tengo las cosas, madre mía, 20,50, 20,50, y me parece que el esfoliante, dejadme que lo confirme, no lo pone, solo pone, los precios con descuento, qué rabia, pero ya os digo, la chica me dijo, que el esfoliante salía, por unos 16 y pico, el caso es que, por compras superiores, a 20 euros, te regalaban, tenían allí, un cubito, con un montón de cosas, tenían labiales, tenían sombras, de un montón de clases, tampoco quedaba mucho ya, y me dijeron que eligiera, y cogí, esto creo que sí, es de lineal fijo, es el color lasting, y nada, es una sombra, y en este caso, pues la cogí, me da la sensación, no sé, me da la sensación que está, un pelín seca, no sé por qué, claro, si estaban allí, de regalo, aunque a lo mejor es, luego no le puedo, si no tuviera uñas, le metía el dedo, pero, no sé, no sé, iba a meterle, iba a levantarme, a por un, no me voy a quedar yo, con ganas, de deciros, está secado, no, no, uy, no, 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 está, no sé si esta es la textura, está bien, está bien, pero la textura, bueno, que a caballo regalado, no le mires el diente, que está bien, se puede utilizar, creo que esta será su textura original, tampoco, como no la conozco, no lo sé, pero que, pigmenta perfectamente, pero claro, esto yo me lo aplicaría, con los dedos, pero con los dedos, no puedo, me cogí, el tono, 03, para que lo tengáis, en cuenta, ya os digo, esto fue, de regalito, y hasta aquí, el vídeo de hoy, de mis compras, mis últimas compras, de 2021, tengo la sensación, de haber estado espesa, tengo un dolor de cabeza, tengo un cansancio, tengo un montón, de cosas que hacer, un montón de vídeos, que grabar, y, y estoy, pues estoy un poco agotada, aunque vengo de descansar, que os traiga muchas cositas, los reyes, que, probablemente, para la semana que viene, tengáis vídeos, con mis regalitos, de navidad, en general, os voy a enseñar, en el mismo vídeo, porque me habéis dicho, por Instagram, Isa, enséñanos, que te ha traído, un vídeo, con lo que te ha traído, papá Noel, lo voy a juntar todo, en un mismo vídeo, amigo, invisible, o amigos de, o sea, regalos de, amigas, papá Noel, y reyes, y así, se hace un vídeo, un poquito más ameno, y no tengo que estar grabando, vídeos más cortitos, por partes, hasta aquí el vídeo de hoy, que os quiero, que os amo, y que os traigan muchas cosas, los reyes, chao,